La Sirena En el auto La Sirena La Sirena La Sirena La Sirena La Sirena Vos los vistos, si van a avanzar rápido acá ¿Vos los vistos, si van a avanzar rápido acá? Si, te vinieron todos por la izquierda, Polo Casi, te vinieron todos por la izquierda Polo Ojo, me vinieron todo por acá, por la izquierda ¿Vamos a intentar avanzar o qué vamos a hacer? Yo diría que... Bueno, pasé corriendo, pasé corriendo, ¿te vieron? ¿Te vio? ¿Qué? Ojo atrás, ¿eh? ¿Vino? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se está moviendo ahora, se está poniendo cobertura Vamos Polo, ya fue ¡Vaja! ¡Pero ya pasó la estructura! ¡Ostras! ¡Tan rápido! ¡Tan rápido me van a decir que pasó la estructura! Yo no veo a nadie acá, todavía no veo a nadie ¡Casa de atrás! 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 ¡Woohoo! ¡Casa de atrás! ¡Casa de atrás! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Bueno, vamos a empujar, vamos a empujar ¡A arriba, abajo! ¡De arriba! ¡Puta madre! ¡Suscríbete! Lo tengo marcado Se ha marcado Pasó más a la izquierda El de arriba, arriba Una cuadrada No la veo de acá Ojo arriba Bájale arriba Bájale arriba Avancen, avancen, avancen aquí Bájale arriba Ojo acá Ojo, atrás, atrás, atrás Ojo, Juan, perdón, que está en el medio Baja Hay uno de atrás Baja, dale baja Baja, la triangular Baja, chicle Preyuteé la circular y me puedo asomar al toque Ahí le pegué, le pegué y le estoy pegando, cantara por favor porque te sigo tirando Che, acá al lado izquierdo no lo está viendo nadie, eh Perdón, 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 perdón ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No veo, Polo, no lo veo No lo veo, me pega mucho el sol, Polo, me pega mucho el sol Miren, miren corriendo el spawn, miren corriendo el spawn, llegaron a la ventana, escamate por la circular que lo ves Dale, loco, tienen que avanzar, si no avanzamos, no llegamos Baje el de la ventana redonda, baje el de la ventana redonda Si te estoy bañando a tiros, papá cantara, que te estoy bañando a tiros Perdón, perdón Perdón, perdón Loco, puede ser que yo soy el único que avanza, boludo, somos los dos únicos que avanzan ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede serlo? ¿Hay uno acá pegado acá? Sí, 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 sí Baja Vamos, loco, huevo, 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 amigo, entren Tengo la ventana Tengo la ventana Tengo la ventana Si hay uno que vas a pasar, viste los cinturros que están atrás de la izquierda Tiene cubierto el ángulo este, apenas te sumas ¡Saca, saca! Pasó la izquierda Pasó la izquierda, chicle Está disparando entre el silo y la pared Loco el ángulo con chicle Olco, loco Hacer, ha Monorschau ¡Jaga! ¡Ahhh! Uh, lo vi justo Sí, está tirando ¡Ojo, estoy tirando esa ventana! ¡Ojo, estoy tirando esa ventana! ¿Es tan rectangular todavía? Sí ¡Ahhh! 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 Espero que lo baje, no sé que baje ¿Baje alguno? ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 Gracias.